Nos encontramos en el Hospital Clínico Veterinario CEU en Valencia y desde el Grupo Parlamentario Vox queremos enviar un mensaje a los profesionales del sector, propietarios y sobre todo a los veterinarios, jinetes y amazonas. Desde el momento en que tuvimos noticia de la necesidad de boxes en el hospital, contactamos con vosotros y la respuesta que recibimos fue asombrosa. Esto que veis aquí es el resultado de nuestra preocupación, pero sobre todo es el resultado de vuestra acción, movilización y solidaridad. Por ello queremos deciros en mayúsculas, muchas gracias. También queremos deciros que aunque sintáis abandono por parte de las administraciones, nosotros estamos aquí para ayudaros y que podéis contar con vosotros. En Vox hemos venido a la política para solucionar problemas. Además en esta afección tan grave, tan contagiosa y que afecta a los animales ya desde el punto de vista neurológico, en Vox nos hemos puesto las pilas. Hemos venido a visitar a los sectores, hemos conocido la situación de primera mano en las hípicas, hemos venido al hospital de referencia de Alfara del Patriarca, el hospital clínico veterinario del CEU y hemos comprobado las necesidades. La masa premiante que encontramos era la necesidad de unos boxes que hemos gestionado para que en poco más de 24 horas estén instalados para poder hacer la zona de cuarentena. Estamos intentando ayudar a un sector que mueve muchísima gente, muchísimos puestos de trabajo, de familias, de centros hípicos, de profesionales, como de negocios alrededor de él, como son la hostelería, que en un año tan complicado como este necesitan como sea trabajar y ayudar al sector.